Apostolado del Rosario en Familia Perú Presenta El Evangelio del Día Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos Comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón No le dejaría abrir un boquete Lo mismo vosotros, estad preparados Porque a la hora que menos penséis viene el Hijo del Hombre Pedro le preguntó Señor, ¿has dicho esa parábola por nosotros o por todos? El Señor le respondió ¿Quién es el administrador fiel y solícito a quien el amo ha puesto al frente de su servidumbre Para que le reparta la ración a sus horas? Dichoso el criado a quien su amo, al llegar, lo encuentre portándose así Os aseguro que lo pondrá al frente de todos sus bienes Pero si el empleado piensa Mi amo tarda al llegar Y empieza a pegarles a los mozos y a las muchachas A comer y deber y emborracharse Llegará el amo de ese criado el día y la hora que menos lo espera y lo despedirá Condenándolo a la pena de los que no son fieles El criado que sabe lo que su amo quiere y no está dispuesto a ponerlo por obra recibirá A muchos azotes, el que no lo sabe, pero hace algo digno de castigo, recibirá pocos Al que mucho se le dio, mucho se le exigirá Al que mucho se le confió, más se le exigirá Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Familia que reza unida, permanece unida Un mundo en oración, es un mundo en paz